Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, ya sabéis que todas las semanas tenemos nuestro espacio para la primera Red Footers, para la primera división de la Red, que es una división que tiene muchos equipos históricos, gracias a los amigos de Footers. Y vamos a ver, como siempre, los goles, primero del grupo 1 y segundo del grupo 2. Ya sabéis lo que nos manda Adri. Para que os suscribáis, amigos de Mundo Maldini, aquí a vuestro canal, a Mundo Maldini, ya caminando hacia los 800.000 suscriptores. Cada vez estoy pensando ya más la entrevista que le voy a hacer al gran Adri para el millón. Pero bueno, vamos a hablar de la primera Red Footers con los goles. Aquí lo vamos a ver ya, amigos de Mundo Maldini. Vamos a empezar con el grupo 1. Ya estamos viendo aquí, lo mando a los amigos de Footers. El grupo 1, aquí está. Vamos a arrancar con el partido. Ya sabéis que vamos a dejar también la narración de los narradores de Footers. Ración de Santander 2, Bilbao Athletic 0. Vamos a escuchar el primer gol de Manu Justo. Un gran partido de Manu Justo que dio, marcó el primer gol y dio la asistencia del segundo que va a marcar Borja Domínguez. Justo entró por Cedric, que fue expulsado el último día y la verdad que estuvo magnífico. Así que victoria del Racing 2-0 ante el filial del Athletic Club, el Bilbao Athletic. Vamos a ver más partidos de esta primera Red Footers, amigos de Mundo Maldini. Vamos a ver a la Sociedad Deportiva Logroñés empatar contra la Cultural Leonesa. Empate a 1. Logroñés 1. Sociedad Deportiva Logroñés 1. Cultural Leonesa 1. Vamos a escuchar los goles. Mario Soberón. Mucha calidad este gol de Mario Soberón. Muchísima calidad. Bueno, gran partido de Dani Sostres en la portería del Oculto, que para un penalti hizo varias intervenciones muy buenas al final. Empate a 1. Y ahora nos vamos a ir, amigos de Mundo Maldini, a un derbi madrileño que vais a ver. Aquí está entre el Duxi Internacional y el Rayo Majadahonda. 2-4 en el derbi madrileño. Un partido con 6 goles. Un partido con muchas cosas. Gol de Mancebo. Gran remontada del Rayo Majadahonda en el derbi madrileño. Raúl Sánchez hizo un triplete y dio una asistencia. Hizo un partido sensacional. El MVP de la jornada 12 en la primera Red Footers. Raúl Sánchez. Ahí está. El gol de Raúl Sánchez. Es un atacante zurdo del Rayo, que está siendo el mejor del equipo en la temporada. Lleva ya 6 goles y 3 asistencias. Os dejo con el resto de goles de este Dux 2. Rayo Majadahonda 4. Ha marcado el hombre del partido. Ha marcado Borja González. Que remate. Barral en punta peleándolo todo. Allá va el balón. Ojo que está solo ahora. Mano a mano Raúl Sánchez. Quiere hacer su segundo gol. Raúl Sánchez. Gol. Raúl Sánchez que hace doblete. Barral que levanta la cabeza buscando a Álvaro Montero. Ojo el rechace. Alberto Gil. Gol. Bueno, vamos a ver el partido entre el Reunión de Irún y Unionistas. Empate a 1. El gol de Héctor Nespral para el Real Unión de Irún. Un partido duro, agraba un empate. Y eso hace que Unionistas salga de la zona de ascenso. De la zona de ascenso. De playoffs. O sea, ha bajado un poquito el nivel de Unionistas. El gol del empate para el Real Unión de Irún lo marca Yagoba Beode. Vamos a verlo aquí. El empate a 1. Y ahora vamos a ver el Celta B contra el Real Valladolid Promesa. Sigue mal el equipo del Real Valladolid. El final del Real Valladolid que perdió 3-0 ante el Celta B. El equipo de Onésimo. El Celta B. Gran partido de Alfon que marcó un gol y asistió en otro. Así que un jugador de una gran calidad al que habrá que seguir de cerca. Vamos a ver los 3 goles. Y ya digo, gran victoria del equipo de Onésimo. Vuelta B de Vigo B. Gol de Iker. Lozada. Largo. 30 segunditos y nos iremos al paso por vestuario. Ojo, se equivoca la entrega. Palomé que se equivoca la entrega. La va a recuperar Alfon. Gol. Gol, 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 gol de Alfon. Ya sabéis que aquí tenemos toda la semana nuestro espacio para la primera Red Footers. Pero que si os abonáis a la página, a Footers, pues ahí tenéis todos los partidos en directo. Todos los partidos en directo de la primera Red y mucho más, ¿eh? Y mucho más. El gol de Alcarrique, el 3-0. Y ahora nos vamos a ir a ver el Alsanse ganarle 3-1 al Zamora. Que la verdad que no está haciendo una buena temporada, ni mucho menos el equipo zamorano. 3-1 para el Sanse ante el Zamora. En un partido que tuvo muchísimo. Aunque empezó perdiendo. Ya está el 0-1 para Carlos Ramos. Pero el Zamora que sigue con serios problemas. Buen partido del extremo izquierda. Borja Martínez, por cierto, del Sanse. Que dio dos pases de gol. Sanse 3-1 Zamora. Dentro del área todo el sabor. Ha replegado balón arriba. Buscando la cabeza de Ferruy y la peza para portero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Azo del Sansebastián de los Reyes! ¡En la jugada ensayada! ¡Cómo le gusta a Chari! Martínez, Borja Martínez delante de Jorge Fernández. Martínez con Fernández. Mete las piernas Fernández. Se la ha hecho con ella Martínez. Ojo dentro del área Martínez. Martínez. Martínez la puede pegar con derecha. La deja atrás para Ferruy. ¡Gol! ¡Del Sansebastián! Martínez, Borja Martínez, prolonga para Ferruy. Se hace con ella el capitán del Sanse. Ferruy dentro para Borja Martínez. Borja Martínez atrás. ¡Gol! Ahí está el definitivo. 3-1 para el Sanse ante el Zamora. Victoria para el Sanse. Bueno, vamos a ver también ahora el partido entre el Calahorra y el Tudelano. Victoria, aquí la primera red footers tiene toda la semana su... Bueno, aquí lo que no vemos es mucho con el sol. Eso sí que es verdad. Pero bueno, gol de Jorge Martínez. El 1-0 para el Calahorra. Otro partido más que ha perdido el colista, el Tudelano, que sigue sin ganar ningún partido. Gran partido de Jorge Martínez para el Calahorra, que marcó dos goles. Y ojo a este gol de volea de Barace. Qué bien la engancha. Perfecto el golpeo. ¡Qué barbaridad! ¡Un lazo de Imanol Barace! ¡Y no hacer, aquí ha pisado a Aria, la pone Miguel Ángel! ¡Ay, cabal! ¡Gol! Y el 3-0 que marca Jorge Martínez. Vamos a ver la derrota. Del equipo de mis dos grandes hermanos, Mr. Chip, Alexis y Antonio Ruiz. Derrota del Badajoz ante la Unión Deportiva Logroñés. 1-2 en Badajoz. Ha pegado un bajón importante el Badajoz. Gol de Jesús Alfaro. Golazo. Gol no, golazo. De Jesús Alfaro. Vamos a ver cómo lo cantarán los amigos de footers. ¡Gol! De la Unión Deportiva Logroñés. Y el propio Alfaro que daría el pase, por este pase, el gol del empate, para el Badajoz, que marca Antonio Otegi. Con un poquito de suerte el disparo. Le calvaron rechazado. Y ahí empata Otegi para el Badajoz, que estuvo el año pasado a punto de subir. Perdió su último partido contra el Amor Edieta, que le dejó sin ascender. Y ahora vamos a ver el 2-1 que marca la Unión Deportiva Logroñés de penalti. Penalti que había provocado precisamente el autor del golazo de Alfaro. Así que victoria para la Unión Deportiva Logroñés en Badajoz. Y vamos a terminar el repaso a este grupo 1, viendo el partido entre el Talavera y el Racing de Ferrol. Talavera 1, Racing de Ferrol 2. Bonito partido. Metidos en puestos de descensos los talaveranos, que siguen por ahí. Pero bueno, vamos a escuchar. En el costado tiene a Víctor Ruiz. La va a poner a un toque con Rosca sobre el segundo palo. El remate es fantástico de Cristian Perales para sumar su tercera diana a este curso. El gol de Perales. Y vamos a ver el 2-1 con el que le ganó el Racing de Ferrol al Talavera con un gol de Íñigo Alayeto. Ahí está. Ahí está. Definitivo 1-2 para el Racing de Ferrol. Hemos visto todos los goles del grupo 1, amigos de Mundo Maldini. Y vamos a ver en otro vídeo, ya mismo lo voy a subir, todo el grupo 2. Así que seguiremos con la primera Red Footers todas las semanas. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.